Música Bienvenido público de las redes sociales a Crónica Municipal de Lerma, mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez Ahora vamos a hacer la visita a este pueblo de la Concepción Xochicuautla en donde se va a realizar su festividad en honor a la Virgen de la Purísima Concepción Estamos en este punto en donde es conocido como la Hidriega que es el camino a San Francisco Xochicuautla y el camino que es el Charco Y este camino es precisamente el que nos conduce a la Concepción Xochicuautla y Llano de los Negros Esperemos que compartan este video para darle vida a tradiciones y costumbres de los pueblos Y este es el camino de ingreso a la Concepción Xochicuautla, ahí tenemos el Cerro de la Verónica, el Cerro de Xochicuautla Y también podríamos observar el pueblo de San Francisco Xochicuautla y ahí está la iglesia de la Concepción Xochicuautla El pueblo de la Concepción Xochicuautla es de fundación colonial en donde antiguamente era un rancho Por eso lleva que era Nuestra Señora de la Purísima Concepción Por eso se quedó con ese nombre aquí con la Concepción Y como es parte del Núcleo Agrario Comunal de este pueblo de San Francisco Xochicuautla Lleva Xochicuautla Por eso es muy conocido este pueblo por la Concepción Xochicuautla La familia Domínguez Hernández De esta comunidad realizó un presente para la festividad de esta comunidad Se trata de un adorno de reiletes aproximadamente son unas 200 piezas Que están en este momento colocando este adorno aquí en el atrio de la iglesia Y como ustedes pueden observar la lluvia ya hizo presencia Incluso hace unos momentos se observaba un arco iris Y estas son algunas de las imágenes de cómo se observa el cielo aquí con estas nubes Y el adorno que se está colocando Y en esta calle que es a un costado de la iglesia principal Se van a instalar todos estos juegos de la feria Que van a ofrecer algunos alimentos y pan y bebidas Para la gente que va a asistir a esta fiesta patronal de este lugar Y aquí es precisamente el ingreso al pueblo Y continuando el camino para Llano de los Negros Bien público de las redes sociales vamos a ingresar a la iglesia Del pueblo de la Concepción Xochicuautla Aún todavía no se tiene contemplado el adorno Llegamos unos días previos a su festividad Que es el día jueves 8 de diciembre En honor a la Virgen de la Purísima Concepción Y como nosotros podemos observar es en el altar Hay tres nichos Es la Virgen de la Purísima Concepción Y la Virgen de Guadalupe Y también es San José Este altar con estos nichos Y lo que es la cúpula Miren esa cúpula Todo muy hermoso Las pinturas también Y los candeleros que hay aquí en la iglesia Estas pinturas que reflejan parte de la arquitectura Y además lo que podemos observar también es el coro Esos vitrales también que son pocas de las iglesias Que aún conservan en sus entradas y salidas Que conozco en las ventanas Estos vitrales Y pues a Cristo En la festividad aquí va Comenzó desde el día de ayer 2 de diciembre Hasta el 11 o 12 de diciembre Que van a culminar la festividad En este pueblo de aquí de la Concepción Xochihuahua Y esta es alguna de las imágenes para que ustedes como público Puedan disfrutar de la arquitectura al interior de la iglesia de la Concepción Xochihuahua Esperemos que en un par de días mostrarles a todos ustedes como quedó ese arte floral Pues bien esta es la imagen de la Virgen de la Purísima Concepción De aquí de esta comodidad en honor a su festividad Y la familia Baranda fue la que recibió esta imagen peregrina Desde el 19 o 12 de diciembre El musio y el pechugas Vaya para el próximo Para empezar precisamente Pues a conectar los motores Para toda la gente que en esta noche ¡Gracias! 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 Vamos a pasar al interior de la iglesia Para mostrarles a todos ustedes Cómo quedó ese adorno floral De estos dos colgantes Que están a los laterales de la... esta iglesia, están algunos medallones a los laterales, como ustedes pueden observar, y este es el altar. Bien, este es el adorno floral de aquí de la Concepción Xochicuautla. Unos adornos bien preciosos, aquí de origen de la Purísima Concepción. Gracias. 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 Gracias.